Le pido al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Hoy, que pues es más que justo necesario su análisis ante el cierre ya finalmente del proceso electoral. Querido doctor, fíjese que ayer estaba leyendo el capítulo del derechairo que vendió su Ferrari de Jairo Calixto y pues lo menciona en una parte en la que hace usted este análisis de las 600 gelatinas que supuestamente vendía diariamente Xochitl Galvez. Análisis que muchas veces ha planteado aquí en Sin Censura y como bueno, pues era de lo inverosímil a lo peor. O sea, imposible que una niña pudiera de alguna otra forma crear, cocinar 600 gelatinas, después trasladarlas a donde las iba a vender, poder exhibirlas y me dio mucho gusto ver sus estudios, sus planteamientos ahí en el libro del buen Jairo Calixto. Pero los saludo con mucho gusto, doctor. ¿Cómo le va? Hola, Toño. Pues primera felicidad es porque hoy que se inauguró el encuentro intercontinental de comunicadores independientes, aunque le pese a López Dóriga, que se ve que anda enchiladísimo haber perdido el cayote, tildando de payasos a los periodistas que estuvieron hoy presentes, pues con una mezcla de clasismo. Aunque yo digo más que clasismo, Toño, es ardor, ardor de haber perdido el cayote, porque lo trataban muy bien. Ya le contesté en su Twitter y le puse la fotografía que circuló aquí en el chat que tenemos de la familia de Sin Censura. Pues ahí de lambiscón, verdadero lambiscón, con todos los presidentes de turno, es cierto, con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, mira, eso que señalas, a mí me da gusto que Jairo Calixto, de hecho es un análisis que circuló, lo vi en TikTok, mucha gente lo retomó. Era muy sencillo, lo presenté aquí en Sin Censura, pues siempre de una manera seria, con datos, que esa es la gran diferencia, y sin andar haciendo malabares. Mira, tenemos poco tiempo, pero a ver, lo acaba de decir Ramiro Padilla. Mira, el 2 de junio no se cierra el proceso electoral, porque es el día de la votación, aunque tenemos ya clarificado quién gana la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales, salvo impugnaciones que puedan cambiar algún resultado. Pero ya los números evidencian que si tú perdiste por 200 mil votos o pierdes por 20 millones, como perdió Xochitl Galvez, pues es evidente que ahí ninguna impugnación va a modificar el resultado. ¿Qué faltaba? ¿Qué era lo que faltaba pendiente? Pues la conformación de los congresos, del Congreso Federal y de los 32 congresos estatales, que se completan con las plurinominales. Bueno, ese proceso se cierra el 23 de agosto, cuando el Consejo General del INE asigna plurinominales, y aquí bien es muy relevante, asigna plurinominales de acuerdo a las reglas del juego definidas antes del proceso electoral que aceptaron todos los partidos, que aceptó el INE en diciembre de 2023. Esto es relevante, Toño, porque esa es justamente la narrativa, lo chafa de la oposición. Se asignaron plurinominales, era previsible, totalmente previsible. Aprovecho a saludar a José Alfredo Mendoza hasta Guadulce, Veracruz. Por allá anduve en Jalapa, en Jico, en Coatepec. Se asignaron de acuerdo a reglas ya establecidas, ya, pero más las mismas reglas que se habían aplicado en los cinco procesos electorales anteriores, posteriores a la reforma electoral de 2008 del PRIAN, donde usando su mayoría calificada, modificaron la constitución en 36 años de neoliberalismo, 495 veces. Esa reforma de 2008 cambió la asignación de plurinominales a asignarlas por partido y no por coalición. Y se aplicó por primera vez en 2009, se volvió a aplicar en 2012, en 2015, en 2018, en 2021, antes de 2024. Y hoy se vuelve a aplicar. Para mí es de resaltar los consejeros que votaron en contra de aplicar reglas predefinidas antes del proceso. Y finalmente, el último punto se dio apenas el miércoles pasado, 28 de agosto. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala la distribución hecha por el INE con un voto en contra de Janine O'Talora, la magistrada. Ya con eso finalmente se cierra, pues prácticamente después de tres meses, algo que Toño solo debería de ser de trámite, un trámite legal. Porque los resultados del 2 de junio fueron tan, pero tan contundentes. Madriza, decía Ramiro Padilla, con respecto al bufón del ex PRD, Guadalupe Naranjo Acosta. Y a mí me parece que la síntesis de toda esta gran discusión la dio el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que fue quien hizo el proyecto para el tribunal, porque él presentó incluso una lámina, muy probablemente de PowerPoint, y de un programa de presentación, en donde él señalaba se quieren cambiar las reglas del juego una vez que termine. Fue la misma argumentación de la presidenta Mónica Soto, pero para mí eso fue la esencia de lo que vimos después del 2 de junio, Toño. Una derecha con todos sus aliados, en los medios, en el poder económico, Consejo Coordinador Empresarial, queriendo cambiar las reglas, después de haberse dado cuenta que habían sido avasallados por el pueblo de México. Todavía el PAN intentó recurrir a la Suprema Corte, y la señora Norma Piña le dio acceso, a pesar de que la Constitución señala que en temas electorales la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la señora Norma Piña lo sabe. Aún así lo intentaron. Querían llevarnos a un megaproblema de una confrontación entre tribunales, la Suprema Corte contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo resaltaría, ya para terminar, Toño, los malabares. Mira, en Italia se usa mucho una frase para explicar cuando quieres explicar cosas que no puedes explicar. La traducción literal es querer escalar en espejos, que no se puede, están limpios, escalar a mano limpia. Mejor la traducción que nosotros usamos en México, que es hacer malabares. Yo solo señalo algunos porque sí desnudan a esta oposición ridícula. Por un detalle, Toño, hay que recordar que estos consejeros, Claudia Zavala, Dania Rabel, Jaime Rivera, Martín Faz y la magistrada Yanino Talora, ganan más de cuatrocientos mil pesos mensuales, tienen a una bola enorme de asesores, nos dicen, nos dicen que son lo más preparado, la élite de la preparación en cuestiones electorales en este país, pero de repente en sus argumentaciones notamos lo siguiente. Una, hicieron aplicar artículos ya derogados. Oye, yo creo que cualquier estudiante de derecho de primer semestre sería reprobado si quiere aplicar artículos ya derogados. O sea, es absurdo. Querían aplicar un artículo del COFIPE de 2008 ya derogado. Yo no soy abogado, pero hasta en los cursos de divulgación en bachillerato, donde se enseña economía, derecho, psicología, pero de manera de divulgación para después decidir qué queremos estudiar, hasta ahí hubiera sido reprobado alguien que quiere aplicar artículos derogados. Estos cuatro consejeros y la magistrada Talora no les da vergüenza salir a hacer el ridículo. Segundo, y verdaderamente me dio mucha risa, que se quisieron inventar nuevas reglas mezclando votos con porcentajes. Lo hizo la consejera del INE, Claudia Zavala, muy cercana a Lencho Córdoba, con una mezcla tratando de reinterpretar algo que no es interpretable, porque es clarisísimo el 8% de la sobrerepresentación sobre el porcentaje de la votación. Tercero, problemas gramaticales por no ponerle atención a la maestra Lupita en la primaria, en las clases de español. Estos consejeros y esta magistrada quieren equiparar partido con coalición de partidos. Oye, no marche. Un partido es un partido, una coalición, es una coalición de partidos, es algo en plural. Otra, se vieron ridículos, pero verdaderos. Entre comillas, interpretar el voto ciudadano, interpretar el sentido profundo del voto ciudadano. Patrañas, ¿quién les dio esa disposición? Me preguntan por Titus, ¿a quién anda? Si me dan chance el equipo técnico, Toño, me gustaría compartir la pantalla, porque este tuit, Toño, no tiene, la verdad, no tiene pérdida. Es el ex consejero del INE que gana 400 mil pesos mensuales, que tiene más de 10 años trabajando en el INE, sale con esta jalada. Fíjate nada más aquí lo que dice. Corrige, el tercer renglón, corrige el error en que durante años incurrió el INE. O sea, él, él, él presidía el INE. Él fue consejero del INE. Y dice, impide la creación de mayorías artificiales que distorsionan indebidamente el reflejo de nuestro pluralismo en la Cámara del INE. Bueno, detengo la pantalla. Miren qué interesante lo que dice el expresidente del INE. Un error en los que durante años incurrió el INE. Mira, Toño, patrañas, eso no fue ningún error. Eso fueron las reglas que el PRIAN cambia en 2008 para asignar plurinominales por partido y no por coalición porque así les convenía a sus intereses en ese momento. Pero yo siempre resalto una cosa, Toño. Estamos hablando de un señor, Lencho Córdoba, que estuvo ganando más de 400 mil pesos mensuales en el INE, que estuvo en el INE más de 10 años, que tuvo una gran cantidad de asesores, que hoy está como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Válgame Dios, que es de los supuestos abogados que van a formar a las nuevas generaciones. Con razón, ahí andan marchando muchachillos, estudiantes de derecho o de la UNAM, que no tienen ni la mínima idea sobre la reforma al poder judicial. Y fíjate de lo que habla. Ahora sí ya estoy cerrando. Este señor habla de mayoría artificial cuando se ve, y a mí me gustaría tener un debate con él sobre cuestiones numéricas ligadas al derecho. Habla de mayoría artificial cuando Morena y Aliados ganaron 256 distritos de los 300 distritos en disputa por el voto popular. 256. La coalición PRI-PAN-PRD solo ganó 44. Es decir, Morena y Aliados ganaron en las urnas con un voto que, según ellos quieren interpretar, ganaron en las urnas con el 85% de la votación en la Cámara de Diputados. Y en el Senado peor, porque sin plurinominales, en el Senado solo se consiguen dos senadurías de mayoría, y ahí Morena y Aliados ganaron en 30 de los 32 estados. Más del 90% de las senadurías. Así es que no nos venga el señor con mayoría artificial. Reflejo del pluralismo. Oye, Toño, hay diputados del PAN, del PRI, del PRD, de MC. A pesar de que el PRD perdió el registro, que creo que por ahí sacó un diputado. Plurinominales no le tocaron, porque por ley no le tocaron. Que los senadores que tenía se hayan pasado a Morena, pues eso ya es consecuencia, lo voy a decir otra vez a la Ramiro Padilla, de la madriza que les paramos. Cierro, Toño. Estas son las argucias de los más preparados. Por un término que están hoy sacando para objetar la reforma judicial, nos hablan siempre de los más preparados. Cuando vemos en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencias de tribunales, magistrados en tribunales electorales, que lo único que exhiben es que no tienen ninguna preparación, que no tienen sentido del ridículo para hacer el ridículo de manera pública, argumentando, y lo tengo que decir, una serie de estupideces. Lo único que nos exhibieron estos consejeros del INE, la magistrada Otálora, y otros más que andaban por ahí en la Suprema Corte, la misma Norma Piña, es su intención de torcer las leyes para favorecer a grupos políticos. Y aún así, están muy bien pagados. O sea, un médico del Seguro Social o del Issste no gana lo que les pagamos a estos señores. Es verdaderamente patético. Pero bueno, Toño, fueron patadas de ahogados. Debemos celebrar que tanto el Consejo General del INE, la mayoría, no todo, así como la mayoría, no todo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resistieron las presiones que explícitamente señaló la consejera Carla Humphrey y que explícitamente señaló la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, porque eso da esperanza de que más allá de los resultados electorales, todavía en este país hay una luz de gente que sí quiere hacer bien su trabajo. Y como dice Alberto Boadía, que creo que sí, porque yo lo he dicho siempre, que muchos se van a estudiar Derecho porque no hay matemáticas. Y luego allá andan como el señor del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lencho Córdoba, hablando de falta de pluralidad, reinterpretando, no entiende el 8%, los malabares que hizo Claudia Zavala, pero tiene razón Alberto Boadía, sin ofender y sin generalizar, porque yo tengo muy buenos amigos abogados que justamente ellos decían ni el Consejo General del INE ni el Tribunal tienen para dónde hacerse. Es muy clara cómo debe hacerse la sigla acción de plurinominales. Así es que como en un libro, Toño, pues vuelta a la página y vámonos a lo que sigue. Se abría el proceso, ya tomaron posesión los nuevos legisladores, primero de septiembre va a ser clave y ahora ¿qué es lo que sigue? Pues utilizar esa mayoría en beneficio del pueblo de México. Y fíjese doctor cómo es que estos chayoteros en los medios de comunicación corporativos se le han pasado diciendo que la historia no le perdonará esto al tribunal electoral, a los que solaparon en medio pues de la mentira absoluta, porque como usted bien menciona, todo esto estaba contemplado por la ley. Llevan 15 años determinando de esta forma en la opinión de este subservidor. Puede ser injusta la representación, la sobre representación, puede ser antiética, pero es legal y es lo que han venido haciendo durante 15 años estos infames y que ahora, bueno, pues dicen que es anticonstitucional, es una verdadera pifia, una mentira, pero bueno, ellos son los que pasarán al basurero de la historia y a los que no se nos va a perdonar la historia, querido doctor. Y bueno, pues mientras tanto yo le quiero agradecer por este muy interesante comentario, este análisis, también por las porras que nos echa al haber estado en este encuentro que continúa, continúa ese encuentro continental de comunicadores independientes, es un nombre muy interesante y pues ahí seguiremos en unos momentos más. Entre tanto, le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Y ya nada más antes de darte mis redes, Toño, ahorita lo señalaste, hubo un intento de reforma electoral que habría corregido la actual asignación de plurinominales, pero PRI y PAN se opusieron, eso también hay que decirlo, se opusieron a corregir antes del proceso electoral. Mis redes sociales fundamentalmente uso tres, Facebook, YouTube y X, todas, como está ahí en la pantalla, todas son Ángel Valderas. Un saludo cordial, Toño, hasta los Estados Unidos que ya se viene el proceso duro allá, donde hay muchas distorsiones y bueno, saludos desde Querétaro y nos vemos el próximo viernes. Aquí lo vamos a estar analizando con usted, doctor, el proceso electoral que ya está, todo lo que da y en el que, bueno, pues estamos decidiendo, disculpe que lo diga así, pero entre popó y caca. Muchas gracias al doctor Ángel Valderas, usted lo conoce, un gran, gran especialista en petróleo y energía, una de las mentes más brillantes en estos momentos en México. Gracias, doctor. Nos vemos.